Hola amigos, ¿qué tal? En este vídeo os quiero hablar de la gasolina sin plomo que tenemos disponible en la página web. Ahora mismo tenemos de dos fabricantes diferentes, este sería el fuel de Coleman y el fuel de Primus. Cada fabricante recomienda para los hornillos y las lámparas que utilizan gasolina sin plomo, su combustible. Por ejemplo, Coleman recomienda que tanto para los hornillos de gasolina o las lámparas de gasolina, recomienda su combustible Coleman, que es un derivado del petróleo, totalmente blanco, transparente. Bueno, podemos utilizar este, que al utilizar gasolina o combustible Coleman original, su aparato Coleman, pues nos dice el fabricante que vamos a tener una mayor duración, más protegido por dentro y que nos va a durar muchísimo más. Paso lo mismo con el fabricante Primus, esta tiene una característica que según pone, que lleva un aditivo anticorrosión, para que se pueda utilizar perfectamente tanto en los hornillos como en las lámparas. Por ejemplo, los hornillos estos de botella, los hornifuel, los nilite o cualquier tipo de hornillo que utilice gasolina sin plomo, lleva un aditivo anticorrosión. Los dos son derivados del petróleo y bueno, principalmente características similares. ¿Qué diferencia vamos a encontrar con este combustible que si compramos gasolina sin plomo sale más económico? Pero bueno, esto va digamos más refinado, más destilado y bueno, y lo recomiendan los fabricantes. Espero que esta información os haya servido de ayuda.